Bueno, y nos acompaña una vez más y con un gustazo lo recibimos a Rafa Lórez, especialista fiscal y financiero. ¿Cómo estás, Rafa? Todo muy bien, mi estimado Esteban. ¿Ustedes qué tal? Espero que todos bien, cuidaditos y con mucha salud. Eso, eso es lo importante. Oye, platícanos de un comunicado que salió, un comunicado de prensa en donde se habla de las personas que son elegibles para obtener un crédito solidario durante la emergencia, ese crédito a la palabra. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, es relativamente sencillo en cuanto a la operación para ver si tienes acceso o no a estos créditos de 25 mil pesos a la palabra. ¿Verdad? Te metes al portal del Seguro Social, dentro del portal hay un ícono específicamente que habla de ello, le das clic ahí, pones tu RFC y pues te dice si eres sujeto o no a, pues a este, no sé cómo llamarlo, a este crédito, porque al final de cuentas no es un beneficio, ¿no? Es un crédito. Vas a tener que pagarlo, ¿no? Pues sí, vas a tener que pagarlo a una tasa, pues sí, reducida, pero vas a tener que pagarlo, ¿no? Bueno, ayer lo que estaba sucediendo es que, pues ponías, hicimos un sondeo de parte de nuestros clientes para ver cuántos de ellos tenían la posibilidad de, de acuerdo a sus números, de número de personas que hubieran mantenido de enero, febrero y marzo en promedio, que fuera positivo, para ver si eran sujetos a este crédito como tal. Y nos topamos con casos verdaderamente, pues, complicados porque, pues aparecía con la negativa, aunque sí, sí, sí habían mantenido la parte. La teoría de esto, Rafa, a ver si le estoy entendiendo, es que tú tendrías que venir con una inercia positiva para que justificaras que ahora, al no tener, te apoyaran y podrías continuar. O sea, si venías mal, ya no. Pues en realidad, si tus, si tus empleados fueron, eh, si es, haz de cuenta, si es, si es una venta, eh, pues, este, no, no, eh, permanente la que tienes, eh, eh, de tu tipo de productos y bajaron tus ventas y por lo tanto bajó tu, tu, tu mano de obra en ese sentido, tu gente para atender esa venta, pues, este, obviamente no lo tienes, ¿no? Pero lo curioso es que ayer salían algunos negativos, eh, detectamos de quinientos ochenta y tantos, eh, eh, positivos y un sinnúmero de, de negativos. Y el día de hoy, haciendo la misma corrida, hay positivos que salieron el día de hoy, que aparecen ahora como negativos y, y viceversa, ¿no? O sea, los que ayer habían, ayer habían salido positivos, o sea, aptos para el crédito, hoy ya eran negados para este. Sí, o sea, eh, como que la plataforma de alguna manera está teniendo, pues, sus ups and downs. Aquí lo dijimos, si no somos aves de mal agüero, que eso iba a traer muchísimas complicaciones. Sí, sí, además, pues, veinticinco mil pesos, pues, la verdad es que... No te sacan de, bueno, a las pequeñas fondas y eso, seguro que sí, pero a los que tienen ya empleados, bastantes empleados que pagar, pues, difícilmente, pues, se les va a ir en dos, en dos, en dos quincenas. Y mira, lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, sigue en la extensión de plazos en países como Bélgica, esta semana en República Checa, Irán, Italia, Malasia, Portugal, Slovenia y Sudáfrica. Grecia, lo que está haciendo es que te puedes quedar con parte del IVA, del IVA trasladado en la parte de la venta. Hay bajas en las tasas del IVA sobre la renta, por ejemplo, en Indonesia, del veinticinco... Ah, pero esto aquí, lo primero que dijeron es que de ninguna manera, que eso no se iba a permitir, ¿no? Sí, 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 sí. Y por último, en Australia, pues, hay un crédito bien interesante que se da, es un subsidio real que se da a las empresas por cada empleado que retienes. Te van a estar dando cada dos semanas, novecientos cincuenta y cinco dólares, hasta por un periodo de dos meses. Qué diferencia, caray. Son cosas bien distintas, ¿no? Y ese es un estímulo bastante lógico, si tú mantienes al empleado, el gobierno te apoya. Si obviamente lo despides, no va a haber ese apoyo. Aquí hubiera sido algo similar, y el tema del IVA también, no solamente, no dejarlo de pagar, pero poderlo postergar. Pero ni así, ni eso. El gobierno europea también, quinientos millones de dólares más a sus agremiados, a los países que lo forman, quinientos millones de dólares para enfrentar la pandemia. Pues difícil el panorama, la verdad es que lo que hizo el Banco de México, eso sí es un poquito una luz, ¿no? Pues sí, es liquidez al mercado, quita aquello que estaba de largo plazo, lo pasa a corto plazo en bonos gubernamentales. Le da liquidez, le da flexibilidad al sistema financiero para que a través de ello originen más créditos, que esa es la parte complicada, ¿no? Cómo vas a controlar la calidad del crédito, no es una cosa rápida, y pues depende, sí, mucho de la colocación que tengan los... Y la velocidad que tengan los propios bancos para colocar esas posibilidades de flujo adicional, ¿sí? Pues interesantísimo lo que nos acabas de platicar, a ver si platicamos la semana que entra, cómo va, ¿no?